¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En qué p*** momento nos conocimos? Yo ya cambié ¿En qué momento? Yo ya cambié ¿Qué está pasando? Ahora soy un tigre ¡Viva, homilía! Bueno, ¿en qué p*** momento nos conocimos? ¿La versión larga o corta? Yo solo sé que por alguna extraña razón Simón estaba colgado desnudo en la ventana de un edificio ¡Auxilio! ¡Alguien que me ayude! ¿Simón? No, estoy alucinando Ah, bueno, quieren la versión larga con comentarios del director Versión extendida Entonces aprovechemos que los asientos de Wingo son muy cómodos Y escuchen Todo empieza hace muchos años ya Yo estaba como de costumbre Revisando unos documentos financieros cruciales para Wayne Enterprises Cuando de repente Simón, esa no es la historia Ay, es que la historia real es súper aburrida Bueno, todo empezó hace unos años atrás Cuando yo era más joven Ay, no, ¿eras vlogger? Uf Pues bailaba tectónic, si a eso te refieres En fin, había recibido una llamada de un tal abogado Víctor Gañán, abogado Al menos es sincero Ay, es broma, ¿verdad? ¡A lo bien! Así se llamaba Me refiero al baile Siéntese Y mi apellido es Rañán No Gañana Ok, guau, qué oficina más grande, señor Gañana ¿Te gusta el chiquito? No, no puedes estar hablando en serio Ay, era un niño inmaduro Ay, me refiero a las gafas Entonces, ¿qué me trae por aquí? ¿Algún problemilla legal? No ¿Mi primera demanda de alimentos quizás? No ¿Delitos menores? No ¿Delitos informáticos? No ¿Multas? No ¿Drogas? No ¿Herencias y testamentos? No ¿Disputas con vecinos? Sí Mierda, putos vecinos No El otro ¿Drogas? No Después ¿Multas? No ¿Herencia? Sí Ay, es broma, ¿verdad? Lo mismo dije yo ¿Una herencia? Siempre pensé que mi verdadera riqueza estaba en mi interior Simón, me refiero al cabello ¿Vas a dejar contar la historia o no? Mmm, eso no explica por qué estabas colgado de un edificio desnudo José, te he visto pero no te alimento Es que en Wingo la comida es barata y muy rica Mmm, y hay de todo En fin, yo estaba súper emocionado No se emocione demasiado La herencia consiste en un viejo y abandonado apartamento en el centro de la ciudad Es broma, ¿verdad? Sí, maldita sea, usaba pantalones pitillos de colores, ¿ok? Ay, me refiero al apartamento Es increíble, no sabía Lo único que yo heredé de mi familia fue mala vista Por eso, nunca veo venir mis problemas A mí solo me han dado deudas y traumas familiares Oye, ¿y quién te dejó la herencia? Un tío que nunca conocí Así que hice lo que cualquiera hubiera hecho en mi lugar Obvio, investigar de dónde estaba saliendo eso Y pues que no fuera un torcido Qué tranquilidad Mmm, algo así ¿Dónde tengo que firmar, Rañán? Rañán En la línea abajo Pero primero, ¿puede explicarme qué es esta cláusula de su fruto vitalicio que veo aquí? Ay, obvio Significa que mientras tú seas el propietario Tienes derecho a usar y disfrutar del apartamento durante toda tu vida Ah, sí, eso me dijo el Rañán Rañán Bueno, no importa Yo seguí leyendo los papeles Porque mi mamá me enseñó que jamás firmara un papel sin leerlo Y, ajá, ¿qué pasa con esa servidumbre que se menciona acá? No pienso pagar eso Ay, es un derecho de paso Permite que otras personas pasen por tu propiedad Oye, ¿y tú cómo sabes eso? Eres una especie de señora mayor disfrazada de mi crush No, obviamente yo ayudaba en mi casa con todo ese tipo de cosas cuando estaba de vacaciones en mi adolescencia Y si es esa etapa de la vida donde trabajar sin paga no es explotación, sino formación de carácter Ok Continúa, por favor No, pues nada Firme porque la verdad no entendía un carajo Y cuando por fin llegué al famoso apartamento, no se imaginan Simón, ¿cómo era? Tranqui, pero primero vean esto Si te gusta la aventura y los paraísos escondidos, muy pronto, Destino Oculto Destino Oculto ya vendrá Empaca y vamos a volar Se trata de una sorpresa No sabrás a qué destino vas No sabés a dónde vas Solo cuando vas a pensar Tu viaje ya tiene todo incluido Wingo se encarga de todo Y si te quedaste por fuera, pronto vendrán muchos Destinos Ocultos más Simón, ¿cómo era? Era un palacio, tenía una sala enorme Unas ventanas enormes Tenía sillas enormes Todo era enorme Momento ¿Pero está igual que está ahora? Sí, es que aún me estoy mudando Simón, han pasado como cinco años O más El proceso es como una pizza Disfruta, disfruta cada rebanada Incluso si algunas tienen piña ¡Guácala! En fin, eso no explica por qué estabas colgado desnudo del edificio Calma Para sostener mi nuevo estilo de vida independiente Y de nuevos retos, debía generar ingresos Así que decidí crear mi propio emprendimiento Sesión de derechos temporales sobre una sección específica del inmueble Pagando una compensación económica periódica A cambio del uso exclusivo del espacio O sea, alquilar un cuarto Sabe Te hice reír Bueno, en fin A mi nueva idea de negocio llegó de todo Hola, soy Niki Toco música experimental Espero que no te moleste que practiquen la casa ¿Música experimental? Sí, sí, así es Toco el teremin ¿El terequé? Sí, el teremin es un instrumento musical Que parece sacado de una película de ciencia ficción de los años 50 Consiste en una caja con dos antenas Y se toca moviendo las manos cerca de estas sin tocarlas Como si estuvieras tratando de comunicarte con alienígenas Siguiente Hola, soy el gran mago Daisuke Dubs Estoy buscando un lugar para practicar mis trucos A ver, déjame ver uno Mira, desaparezco mi dedo Está bien, está bien ¿Quieres ver un truco real? Entonces prepárate Porque esto nunca se ha visto Ah, sí, déjame ver Ok, pero te lo advierto Este truco es muy peligroso ¿Estás seguro? Voy a correr el riesgo Ok Conste que te advertí Para mi siguiente truco voy a desaparecer algo de este apartamento Entonces las palabras mágicas Espagueti mágico Convierte esto en algo trágico Oiga, no se eche de eso ¡Ladrón! Hola, soy Observador Oculto 82 Solo quería saber ¿Tienes cámaras ocultas en este lugar? No Eso es exactamente lo que alguien con cámaras ocultas diría ¿Estás con ellos? ¿Con quién? Con el gobierno Los extraterrestres, los Illuminati Están en todas partes Siguiente Hola, hola guapuras Bienvenidos a un Get Red With Me Buscando apartamento Necesito un lugar donde pueda grabar contenido a las 24.7 ¿Te importa si instala algunas cámaras por la casa? Sabía que tenías cámaras ¿Estás con ellos? Oh my God Siguiente Oigan ¿Y ese perro? Sí Es que en Wingo puedes traer mascotas de soporte emocional como yo Ey Le estás marcando mucho con el gimnasio Pero no te ha marcado tanto como los traumas de tu infancia Soporte emocional certificado por un psiquiatra Ha sido un placer tenerlos a bordo Y esperamos verlos nuevamente en un futuro cercano Gracias y que tengan un excelente día Ah, si vio Nunca llegó a explicar por qué estabas colgado desnudo del edificio ¡Auxilio! ¡Alguien que me ayude! Bueno Simón ¿Será que mientras esperamos que arranque el concierto Puedes contar por qué estabas colgado de la ventana del edificio? Obvio, obvio ¿Dónde me quedé? En los roomies locos Ah, sí Después de esos personajes Al día siguiente Mientras miraba al futuro entre crisis económicas Y promesas de cambios falsas Me preguntaba si el único destino viable Era convertirme en experto en sobrevivir con café instantáneo Y memes de desesperación Fue ahí cuando apareció una figura Que hizo que mi corazón Hiciera una pequeña acrobacia de sorpresa ¡Auxilio! ¡Alguien que me ayude! Nah ¿Simón? No Estoy alucinando No puedo creer que casi pierdas la vida por verme pasar Sí, la idea era llamarte atención Definitivamente lo lograste Cata Siempre me has hecho sentir algo especial Nunca me había sentido tan especial Cata Ah, perfecto El astronauta arruinó la misión Ánimo, tigre Hay más conciertos por venir ¿Cierto? ¿No crees? Ya no, no, no No te imagino Vamos Disfruta el concierto No todo está perdido No todo está perdido Estúpido, no leyó la letra pequeña Ahora toda la fortuna de su tío es mía Perdón, ¿de que nos reímos? En fin, nos vemos, gañán ¡Gañán!